Una de las características más importantes que tienen las personas que estudian mi carrera, ingeniería química, es la capacidad de adaptarse que tienen a distintos entornos. Y no solo me refiero al conocimiento que se debe adquirir para estudiarla, sino también al estilo de vida que se lleva. Por ejemplo, el horario en mi escuela es rotativo. Esto quiere decir que vas un año en la mañana y un año en la tarde. Y a nuestra generación en particular nos va a tocar estudiar un año en línea. Y es precisamente de esto de lo que quiero hablarles. De las experiencias que me quedaron a mí de haber estudiado el semestre pasado en línea y algunos consejos que puedo darte para mejorar tu experiencia. Hola, mi nombre es Óscar Apodaca y en este canal publicamos videos relacionados con ingeniería química y además experiencias personales que me han quedado cursando esta carrera. El día de hoy hablaremos sobre el estudio en línea, de algunas cosas que he aprendido y me han ayudado a mejorar sobre mi aprendizaje en casa. Y me gustaría comenzar este tema hablando un poco sobre la organización de tu tiempo. Yo soy de la opinión de que debes de tener pequeños objetivos que debes realizar a lo largo del día que te ayuden a incentivar el entrar en acción. Esto se puede aplicar para muchísimas cosas e incluso le podría dedicar todo un video entero hablando sobre los mini objetivos. Pero aplicado a la escuela lo que hice fue planear lo que iba a hacer el día siguiente. Por ejemplo, si te deja una tarea que tienes que entregarla dentro de una semana, divides esta tarea en pequeñas actividades que tienes que hacer a lo largo de los días y así se te va a hacer más fácil realizar toda la tarea completa. Otra forma de atacar esto es con el Deep Focus, que consiste en que tienes que usar un tiempo recortado, determinado, por ejemplo, de dos a tres horas de estar enfocado solo en una tarea y tratar de terminarla. En lo personal yo uso las dos técnicas o las dos formas de aplicarla a la organización de mi tiempo. Para algunas tareas uso los mini objetivos, ya depende del tipo de tarea que sea y para otras tareas me gusta más aplicar el Deep Focus ya que por lo general yo trabajo en periodos de tiempo en el que estoy muy concentrado y ya el resto del día hago otro tipo de cosas. Otra forma de organizar tu tiempo y que muchas personas utilizan pero en lo personal a mí no me ha funcionado tanto o es por mi forma de trabajar y por mi forma de ser, no me acomodo mucho a este tipo de sistema de organización de tiempo es usar un calendario. Esto consiste en planear qué es lo que vas a hacer y a qué hora lo vas a hacer en un día anterior o planear toda una semana. Yo entiendo que este sistema es muy efectivo para muchas personas pero para mí, en lo personal, a mí no me funciona porque yo trabajo de otra manera. Por eso te recomiendo que pruebes para ti qué es lo que más se te acomoda y que pruebes todas las técnicas para ver qué es lo que se te acomoda a ti. La siguiente técnica o la siguiente cosa que aplico fuera de lo que es la organización del tiempo y esta es la que me hizo empezar a tomar acción y la que me ayudó más a mejorarme es el espacio que utilizo en donde realizo las tareas o los trabajos. O sea, yo soy de los que piensan que el lugar en donde haces tus actividades tiene un enorme impacto en el resultado y en la calidad del aprendizaje o de la calidad de la tarea que estás realizando. Debe tener algún impacto psicológico o tiene que tener algo mental que no podría explicar yo porque no me dedico a eso pero sí, el lugar que utilizo para realizar las cosas me ha ayudado mucho para mejorarme. Suscríbete al canal. Pícale a todos de suscribirse. Pícale, pícale, te espero. Te estoy esperando. Yo pensé que iba a estar despacito. Por ejemplo, yo antes tenía mi cama en una esquina junto a dos muros. Así voy a tratar de explicarlo con las manos. Yo tenía mi cama en una esquina junto a dos muros y a un lado de mi cama estaba la cama de mi hermano de tal forma que yo solo podía salir de mi cama parándome. O sea, solo tenía una forma de salir de mi cama. Y así estuve trabajando durante un tiempo y batallaba mucho para concentrarme y para comenzar a trabajar. Me daba mucha flojera empezar a realizar alguna actividad. Hasta que tomé un escritorio que estaba lleno de las libretas de mi hermano y cambié de lugar mi cama. Fue entonces cuando empecé a trabajar mejor y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que trabajaba mucho mejor y aprendía más en mis clases. ¿Qué? Pues es mío. ¿Es mío? ¿Cuál? ¿Tú ni nacías cuando yo tenías... No, ahí sí se me la mente. ¿Qué sigue? Me lo dejaste hasta en una caja. Así que fíjate bien el lugar en donde estás trabajando. Este lugar debe predisponerte para que tú trabajes bien. Ya sea trabajos para la escuela o para un home office o etcétera, lo que tú lo puedas utilizar. Es como el viejo dicho de dime con quién andas y te diré cómo eres. No andas con nadie. Luego, ando contigo ahorita, así que por eso soy así de que bien loco. Por eso estoy todo tonto ahorita. Alex, ¿qué sigue? ¿Me dijiste tonto? Sí. A ver, ¿dice que no o dice... Que no. Pues que no. ¿Cómo voy a decir no? Pues pones una de. Alex, ¿qué digo? Y aunque no es definitivo este dicho, las personas con las que te llevas sí tienen un impacto en tu actitud y cómo eres también. O hay otro más nuevo que a mí me gusta más, que es que dice que eres el promedio de las cinco personas con las que más compartes tiempo. Esto podría traducirse a un dicho como... Dime el lugar... Díselo otra vez. Dime el espacio donde estudias y te diré qué tanto aprendiste. O también, la calidad de tu trabajo depende de la calidad del espacio en donde lo realices. Tómalo si te sirve o si no te sirve. Es algo que yo quería compartírtelo, ya que a mí me ha servido mucho. También una cosa que he aplicado a... Como tercer punto, también una cosa que he aplicado en general, no solo en la escuela, es tener una actividad que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo. Que hagas a diario y te sirva para despejar tu mente. Alguna actividad que hagas a diario y que la uses para despejar tu mente, ya que si te encuentras ahí todo el día trabajando y trabajando o estudiando demasiado, va a llegar el punto en el que te vas a saturar y te vas a frustrar porque no vas a poder avanzar. Son los famosos colapsos universitarios que se dan en las escuelas y suceden por tanta presión. Yo lo soluciono teniendo actividades que no tienen nada que ver con la escuela. Como por ejemplo, hacer ejercicio, salir a caminar, cocinar, leer, ver una película, entre otras. Tú ya no haces ejercicio. Sí, sí. ¿Es cierto? Todos los días. ¡Qué mentiroso! Tengo dos días que no he hecho. No. Ayer y antier. Llevas como una semana. Que estés dormido a la hora que hago ejercicio no significa que no haga ejercicio. ¿Qué? ¿A las 4 de la mañana? A las 6. Pero no duermes. Ay, ¿qué tienes? Dale, sí. ¿Qué ejercicio está? También pienso que la más importante entre estas actividades es el hacer ejercicio, ya que te ayuda a no estar nada más ahí dióquis, tirado en la cama. Te ayuda a que salgas a hacer algo fuera de la casa o incluso dentro de la casa, pero la actividad física siempre te ayuda mucho a lo que es la mente, te ayuda a pensar mejor, te ayuda, no sé, algo tiene el ejercicio que te ayuda mucho para despejar tu mente. Intenta hacerlo poco a poco. Sale a caminar 10 minutos al día, haz 10 sentadillas, 10 lagartijas, lo que a ti te sirva para que empieces a hacer ejercicio porque esto también te ayuda mucho en lo que es el estudio. Estos han sido 3 puntos para mejorar tu estudio en casa, espero que te hayan servido, compártelo con un amigo al que creas que le sirva y coméntame qué te pareció y si tienes algunas otras técnicas tú en lo personal que hayas aplicado en tu vida. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.